Parece que estás a punto de perder. Apártate de mi vista. Pesado. Parece que estás a punto de perder. Apártate de mi vista. Pesado. Parece que estás a punto de perder. Apártate de mi vista. Apártate de mi vista. Parece que estás a punto de perder. ¡Apártame de mi vista!